Barbie es una joya ALV Así es Playfans, Barbie es una increíble sátira que definitivamente la convierte en la película de este verano Iba en busca de cobre amigos y encontré oro Primero hay que decir que su directora Greta Gerwig es una genio Visualmente es un deleite con tanto color pastel hasta sientes que te va a dar diabetes en los ojos Y además tiene un diseño de producción impecable Realmente crees que estás en una como caja de juguetes en el mundo de Barbie Te transporta a este micro universo Definitivamente debe de estar nominada a algo en la próxima temporada de premios Respecto al cast está muy bien escogido Margot Robbie lo hace increíble para lo que quieren contar Will Ferrell sigue siendo Will Ferrell pero encaja perfectamente en esta historia América Ferreira me sorprendió porque se avienta un discurso que es hermoso O sea te hará ser popis rosa de lo bonito que está el desgraciado discurso Pero definitivamente quien se lleva la película es Ryan Gosling como Ken El vato se roba la película lo hace increíble Y si creías que Ken era un simple adorno déjame decirte que estás tremendamente equivocado Cuando se ve la película la frase del póster te hace todo el sentido del mundo Ahora si vamos con la historia Bueno fue escrita de entrada por la misma directora Greta y además por Noah Bambach Y en conjunto nos entregan la fórmula perfecta para ser incluyentes en un audiovisual Así deberían de ser todas las películas inclusivas No como el ratón que se empeña en revivir sus clásicos en lugar de hacer historias originales Adaptadas a los nuevos tiempos Y es que Barbie es una crítica de muchísimas cosas que usa la sátira justamente para esto De una forma magistral Fíjense Critica al feminismo Critica al patriarcado Se critica a ella misma A la muñeca como tal A Barbie Critica a Mattel Critica a los conglomerados Critica al hombre Critica a la mujer Puta O sea Critica a la vida misma Y es aquí donde quiero enfatizar que Barbie es una película fuerte No es la película rosa que muchos nos imaginamos que iba a ser en un principio Si Toda la parte inicial de la película si es rosa Pero llega un momento en que se transforma como cuando Piolín se volvía monstruo Esta cosita de chiquita y de repente bicho monstruote Eso es Barbie Y es ahí donde comienza el gran viaje que es la película Un viaje que la verdad no es para todos O sea No Estoy seguro que va a haber mucha gente que se va a ofender La verdad hay unos diálogos que si te quedas de No seas mamón Lo dijo wey Si hay muchos diálogos que te quedas con la de Oh wey mis respetos Y que si te compras esta idea que se burlen en tu cara Te la vas a pasar poca madre Y es ahí donde es el punto fuerte de la película Barbie es una película sin filtros Valerosa Que toca muchos temas Que se burla De sí misma Y el mensaje que plasma al final Dentro de esta burla Es una en el que todos deberíamos de estar de acuerdo La igualdad Ja Y la más